Nos pidió el señor gobernador del Estado, Manuel Velasco, felicitarlos por esta renovación democrática que han hecho en su directiva, pero sobre todo por el compromiso que han expresado de trabajar unidos, organizados y trabajar con confianza con el gobierno del Estado. En estos dos últimos años, por esa coordinación, han habido muchos beneficios para Zincalapa, para Jitipilas y de manera específica para la Unión de Ejitos. Se ha trabajado en Caminos a Cacosecha, se ha trabajado en Jabueles, se trabajó muchísimo en lograr tener oportunamente el seguro catastrófico que el año pasado se entregó y ese también se entregó precisamente aquí en Lázaro Cárdenas hace tres meses. Y se entregó de manera directa, mano en mano, el apoyo de maíz sustentable, el programa para el relevo del problema que hubo con la siembra de cacahuate y en algunos lugares un poco más localizados y pequeños en dimensión, con semilla de sorgo y semilla de maíz. Este año tenemos proyectados, así que esperamos que pueda tenerse a partir de 15 días la distribución de 5 mil paquetes. Necesitan apoyo técnico para la Unión. Me comprometo que por lo menos podamos, de los que ya están aprobados, de los que presentaron su examen, dos personas con radicación territorial aquí sean asignados a ustedes. En el programa de 2018, este acompañamiento de técnicos de apoyo a la Unión sean gente de ustedes mismos, preferentemente hijos de los miembros de la Unión que han tenido ya el estudio y han tenido la experiencia para poder tener este tiempo.